¡Hola! ¡Hola! Nosotros somos los que nos pueden encontrar en Facebook. En Facebook elegimos soluciones por Catadena, por CorJohn y por Colombia. Nos pueden encontrar en Facebook para que se pongan a esta gran comunidad de hombres. que vivimos, construimos y buscamos la ilusión. Fíjate el computador. Fíjate el computador.